El mensaje de la señorita, la reina de la feria, edición 2022, la señorita Sofía Naomi López Uribe. Bueno, vaya forma, vaya manera. Bueno, el día de hoy mi querido Rolando Ejado del Alma, qué gusto me va a saludarle y compartir micrófonos, compartir la comunicación del día de hoy en este arranque de la feria de la piña, edición 2022. Me da mucho gusto saludarle a las autoridades municipales, a la señora Lupita, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de inaugurar esta maravillosa feria de la piña, edición 2022, y también a toda la gente que nos acompaña en este momento. Para nosotros es un gran honor y es un gran reto que tenemos que vencer, queridos amigos. Quien está llegando en este momento, quien le ha puesto bastante calidad a este programa especial de la feria de la piña, edición 2022. Invitamos también, queremos saludarle, perdónenme, aquí estamos muy cerca de usted, María Jesús Peña García, secretaria del comité organizador de la feria. Le damos la bienvenida a María Jesús Peña García, se encuentra con nosotros en este momento. Aquí está llegando, le damos una cordial bienvenida, un cálido aplauso, mis queridos amigos, por favor, vengan. El aplauso bonito. Mujeres, las mujeres pueden ir muy bien. Tenemos la presencia de Amparo López Ruelas, tesorera del comité de la feria. Vamos a invitar a Amparo López Ruelas, en este momento está entrando a este ruedo. Un aplauso bonito para ella, con mucho cariño. Bienvenida, gracias Amparo. Vamos a acercarnos a saludarla porque hemos saludado a todas, tenemos que ser y saludar a dejado como le he enseñado. José Liberato González Santana, que es el vocal de este comité de la feria. Le vamos a dar la bienvenida. Venga, un aplauso bonito para ese caballero. Entre mujeres se vea y está participando, haciendo con bastante calidad, este programa sensacional de la feria de la piña, querido amigo Liberato. Quiero saludarle. A su lugar, por favor. Y viene también Luis Jesús Águila García, vocal del comité de la feria. Un hombre más, un caballero más. Y vamos a pedirle un aplauso más. Por favor, aquí está llegando. Bienvenido, caballero. En este momento, a la autoridad municipal de Villa Purificación Jalisco, presentamos en este momento a la presidenta municipal, la ciudadana María Guadalupe Sánchez Zavanza, que viene acompañada por su esposo, el señor Moisés Bramila, ex-presidente municipal de Villa Purificación, esposo, Chamellán y el ganan, que acompaña a la presidencia, a la presidenta municipal. Bienvenido. Bienvenida, señora María Guadalupe Lupita Sánchez, muy conocida y muy querida por toda la gente de Villa Purificación. Mi estimado Moisés, un saludo muy especial también. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos también la presencia de la reina de la feria 2022, la señorita Sofía Naomi López Uribe. Aquí vamos a darle un aplauso caloroso, fuerte. Y también, el color acompañante viene con su chamellán de lujo. Maré, su chamellán, le acompaña el joven, a la reina de los pieses. Y es Sofía Naomi López Uribe. A la señorita, que bueno, que vamos a instantes más a coronar por manos de la ciudadana presidenta, la señora Lupita Sánchez y la presidenta del comité, la señorita Liliana y usted preciado Sánchez. Ellas van a coronar en unos instantes más a la señorita Sofía Naomi López Uribe. Bueno, damas y caballeros, de esta manera se presenta la belleza Villa Purificación. Y de verdad que es una digna representante de las bellezas de esta bella comunidad, de este hermoso municipio, la feria con más dulce, la feria de la piña, edición 2022. Y en estos instantes prácticamente está recibiendo la corona la señorita Sofía Naomi López Uribe. Damas y caballeros, vamos a brindarle un aplauso y vamos a ponerle la dieta si son tan amables los amigos de la banda. Vamos a solicitar un micrófono, un micrófono por favor, ingeniero, para la voz de la ciudadana presidenta que en estos instantes vamos a escuchar en unos instantes más con el micrófono inalámbrico el mensaje el mensaje de la señorita la reina de la feria, edición 2022, la señorita Sofía Naomi López Uribe. Bueno, vaya forma, vaya manera, vaya manera de presentar el honorable ayuntamiento a la reina de la feria con más sabor, la feria de la piña, de manos de este gran comité que organiza esta hermosa feria, la feria con más sabor, feria de la piña 2022. De esta gran feria de la piña y sobre todo también para la vida misma de la señorita Sofía Naomi. Y bueno, vamos a esperar que de nuevo invitemos a la reina de la feria se coloque de nueva cuenta en la fila porque en este momento viene participación de algunas personalidades. Invitamos. Venga el aplauso mi querido público para la reina. Fuerte el aplauso que se escuche, por favor. Y ella nos va a expresar un mensaje, un mensaje para todos ustedes. Muy buenas tardes, mi hermoso pueblo de Villa Purificación, municipios vecinos, hijos ausentes que nos visitan. Sean todos bienvenidos. Estoy infinitamente agradecida con Dios porque nos permite que volvamos a estar juntos. Agradezco al gobierno municipal y al comité organizador por haberme dado la encomienda de ser la reina de la feria de la piña dos mil veintidós. Esta es la feria con más sabor, llena de alegría, en la cual los purificentes disfrutamos compartir con nuestros seres queridos una tradición que ha sido parte de nuestra historia. Villa Purificación, el primer municipio fundado en el estado de Jalisco, te invita a que nos visites y disfrutes de nuestra Feria de la Piña dos mil veintidós. Te esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un mensaje también muy importante en la voz de la presidenta Municipal la señora María Guadalupe Sánchez Zabanza y vamos a invitarle mi querido Rolando si usted nos hace el gran favor en el área de comunicación que le proporcione el micrófono para que nos brinde un mensaje y después de ese mensaje de bienvenida por supuesto el momento de la ceremonia de inauguración de esta gran feria. Muy buenas tardes que alegría poder estar el día de hoy con todos ustedes y recibirlos en la Plaza de Toros La Morena donde hoy damos inicio con nuestra feria de la piña dos mil veintidós. Sean bienvenidos amigos, hijos ausentes y municipios vecinos y todos ustedes habitantes de nuestro municipio. Agradezco al comité organizador por todo el apoyo brindado en la organización de nuestra feria. Disfrutemos con alegría de manera responsable. recibamos a nuestros visitantes y hagamos sentirlos como en casa. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos. ¡Adiós! ¡Adiós! Este es el momento en el que vamos a realizar la inauguración de la feria después del mensaje de la señora Lupita Sánchez. Siendo las 7.47 horas del día domingo diecisiete de abril damos por inaugurada la feria de la piña dos mil veintidós. Esta es su feria de la piña con más sabor y es para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 Bien, y como lo había mencionado hace un momento queremos agradecerle infinitamente señora Lupita Sánchez y primero Moisés todos los integrantes de este comité organizador de la feria de la piña queremos agradecerles infinitamente su participación y de esta manera de la misma forma que nos llamamos nos mencionamos para que nos acompañen allá en su trinchera para dar paso al siguiente número Liliana Yocer eh... Preciado Sánchez Presidenta del comité de la feria muchas gracias vamos a dar un aplauso bonito agradecemos también a María de Jesús Medallo García Secretaria del comité de la feria agradecemos a Amparo López Ruelas Tesorero del comité de la feria José Limerato González Santana vocal del comité Luis Jesús Águila García vocal del comité agradecemos infinitamente a la presidenta municipal la señora María Guadalope Sánchez Zabalza y también al señor Moisés Tuna Mina su esposo su acompañante y expresidente municipal de Villa Purificación de igual manera auténtica reina preciosa gracias por acompañarnos Sofía Naomi López Uribe muchas gracias y vamos a darle un poquito de música para que la reina nos haga un recorrido en este conterrero que se ha trazado en la morena adelante ¡si, si, si! ¡si, si! ¡si, si, si! ¡Gracias! ¡Gracias!